bienvenidos a un nuevo vídeo aplicación de trigonometría desde un punto de observación los ángulos de depresión de dos botes alineados alfa y beta entonces tenemos lo siguiente a ese es el punto de observación ángulo de presión hacia abajo alfa y beta aquí está un bote ya que está el otro bote hallar la distancia entre los dos botes un bote y otro bote si el punto de observación está a una altura h entonces es el punto observación si trazamos la h que la altura va a caer perpendicular es decir a 90 grados dos triángulos rectángulos la distancia de separación entre este bote y este bote es de si de este bote al punto donde cae la altura es x este trayecto va a ser toda la distancia de menos x vamos a decir lo siguiente tangente de beta como está definida según la figura en el triángulo de la derecha este la tangente que es el opuesto de menos x partido el cateto adyacente que en este caso es h la altura digamos que está la ecuación 1 y en la ecuación 2 vamos a decir que la tangente de alfa va a estar definida como nos ubicamos en alfa el opuesto x sobre el adyacente que es h si que observamos la hipótesis que es tengo alfa tengo beta y tengo h y la tesis es lo que donde tengo que llegar la distancia de separación entre los botes entonces vamos a analizar esta situación este ángulo lo tengo d no lo tengo x no lo tengo pero h si y aquí que tengo alfa h pero x no la tengo entonces vamos a despejar x de esta ecuación de donde decimos que está haciendo la h respecto a la expresión de la derecha dividiendo pasa a multiplicar h tangente alfa es igual a x digamos que esta es la ecuación 2 puntico ese 2 puntico lo vamos a meter acá si lo vamos a sustituir en 1 entonces quedaría 2 puntico en 1 vamos a tener tangente beta va a ser igual de menos x pero quien es x h tangente alfa partido h que observamos el ángulo conocido 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 vamos a despejar a d que está haciendo h respecto a la expresión de la derecha dividiendo pasa a multiplicar a la tangente que daría h tangente beta va a ser igual de menos h tangente alfa de donde decimos dejemos la d quieta en el lado derecho ubicamos la referencia h tangente beta conserva la posición el lado izquierdo conserva el signo si esta expresión h tangente alfa la transponemos quedaría positivo y en el lado derecho la d conserva la posición vamos a darle un arreglo a la ecuación se repite la h factor común tangente beta más tangente alfa es igual a d esta sería la solución al modelo planteado como es una distancia es decir una longitud en unidades de longitud si no está especificado si es metros pulgadas pies entonces lo dejamos en forma general espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima hasta la próxima